Bueno, en este ejercicio 3 continuamos con toda la cuestión del groove lineal y si te puedo dar un consejo en este es que vas a ver que en el tiempo 2 y 3 de las negras vas a ver las semicorcheas ahí, por ejemplo, la cuarta semicorchea del segundo tiempo y la segunda corchea del tercer tiempo están con notas fantasma. Sobre todo al hacerlo rápido quizás este ejercicio tienda a querer acentuar alguna de esas notas por el impulso normal o aterístico, sin embargo te invito a que lo hagas lento, que lo revises y que respetes bien las notas que son fantasma a las que están acentuadas. Ok, bueno, vamos a comenzar. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Está bueno este ejercicio, creo que la parte que te mencioné al principio acerca de la cuarta semicorchea del segundo tiempo y la segunda corchea, perdón, semicorchea del tercer tiempo hay que controlarlas ahí de repente, a mí también es como que se me quiere acentuar sobre todo en el tempo rápido. Como digo para todos los ejercicios, estúdialo lento, domínalo y luego pasa al siguiente ejercicio. Nos vemos. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a alguno de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, happy drumming. Gracias por ver el video. Gracias.